Oye amor No supe valorar tu amor Y fui un tonto y te perdí Amor, amor, perdóname Me he dado cuenta que te quiero a ti Amor, amor, me equivoqué Y muy tarde comprendí Amor, 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 ahora no tengo nada Amor, 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 ahora estoy sufriendo Amor, 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 dame una esperanza Por mi estupidez ahora estoy llorando Amor, amor, dame una esperanza Amor, 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 ahora estoy sufriendo Amor, 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 dame una esperanza Por mi estupidez ahora estoy llorando Amor, 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 ahora estoy sufriendo Amor, 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 dame una esperanza 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 Gracias por ver el video.